Música Toco solo un triste llanto, brotando desde el desencanto Que la tristeza no pudo ocultar, su rostro un saco de vergüenza Donde guarda la impotencia contra el puño que sin más le quiso masacrar Tiene guardada la sonrisa, mancha roca sobre la blusa Que usa cuando quiere descansar Un espejo roto que no quiere mirar para no recordar Lo que antes se llamaba dignidad Los muchachos les gusta bailar, les gusta pintar, les gusta rapear Son cosas que naturalmente les atraen, ¿cierto? Entonces muchos muchachos llegan a experimentar los pelados más jóvenes A también a divertirse porque el hip hop es diversión Música Entonces todos los que hacíamos algo en el municipio Decidimos reunirnos y crear una escuela llamada Hydra de Lerna, ¿cierto? Que es la que hoy en día pertenece Piénsame, se articularon lo que fue rockeros Acá hay muchas cosas, no solo el hip hop, también hay rock BOOM Música Entonces acá es bienvenido todo el que quiera mostrar su cosmovisión Y aportar a esto, a esta escuela Música Música Tenemos que quitar el tabú de que el hip hop es malo Y es drogas y es pues para que los niños estén vestidos de bancho Y eso es malo No, tenemos que quitar ese tabú y mostrarle a la sociedad Que en serio la cultura es muy bonita Y que hay que aprenderla a amar Música Había mucha cultura en Copacabana Pero cada uno con su crew Cada uno con su gente, cada uno con su barrio Entonces es como una unión y una voz también Para que la gente más allá no diga Ah, es que esta es mi crew Y no hay más hip hop que mi crew Música Y uno solo por ahí rayando las calles ilegalmente Sino que aquí ya lo venimos a compartir y a hacer legalmente Que hay unas personas que han estado detrás de ese proceso gestando Para que nosotros lo podamos hacer Sin necesidad de ser perseguidos por la autoridad El hip hop somos todos nosotros Y eso es lo que las personas de Hidralerna Nos quieren hacer ver Que el hip hop somos todos una sola fuerza Que debemos hacerla mover para que no nos vean No nos estigmaticen Y no nos vean como la gente mala Porque realmente estamos siendo Como personas Capaces de ver en el gueto, en la calle En esas partes malas Viendo lo bueno, siempre con amor, con respeto Viendo lo bueno, siempre con amor, con respeto Viendo lo bueno, siempre con amor, con respeto Viendo lo bueno, siempre con amor, con respeto